Hoy el Ministerio de Educación por medio del Vice Ministerio de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa juramentó a cuatro estudiantes que participarán en la 32ª Olimpiada Iberoamericana de Matemática, además de otro número similar que competirá en la 11ª edición de la Olimpiada de Física. Estas juntas académicas se realizarán entre jóvenes estudiantes de países iberoamericanos y su objetivo es estimular el estudio de la matemática y la física y el desarrollo de la capacidad de los jóvenes entregados a estas disciplinas. Ustedes lo pueden lograr y sus medallas olímpicas son qué tanto le aporten a Guatemala, qué tanto incidan en el resto y qué tantas vidas cambien utilizando eso que parece tan árido denominado ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!